Empezar agradeciendo estos espacios de reflexión porque yo creo que son importantes. Yo aquí vengo como concejal, antes de ser concejal, lógicamente pertenecía a la parte civil que compartía este tipo de inquietudes de trabajar en pro de la movilidad sostenible, en pro de la bicicleta, y creo que es algo importante. También aclarar que yo no estoy en el Gobierno, estoy en la oposición, por lo tanto, lo que yo hablaré es como más cómodo, nunca mejor dicho, porque la labor de la oposición nos da un poco más de libertad para hablar, y sobre todo porque igual os estáis preguntando, claro, es concejal de Victoria States, como ya sabéis, hace diez años nos designaron como capital verde europea, ahora hay otra, pero hasta ese momento éramos la… Eso es, Valencia, hasta hace poquito éramos la única en el Estado de haber sido designada capital verde europea, y igual estáis pensando que esto significa que la ciudadanía acepta todos los cambios modales que se están dando, especialmente en la movilidad, y no es del todo cierto, porque realmente si vemos, la experiencia que tenemos en Victoria-Gasteis es que, si bien es cierto que ha habido cuestiones que yo creo que hemos sido pioneras, antes comentabas, Carmen, el tema de la bicicleta, por ejemplo, el uso de la bicicleta en Victoria-Gasteis es algo ya bastante extendido, también se han incrementado los patinetes eléctricos, el tema peatonal, la ciudad de 15 minutos, porque yo te diría dónde podría recorrer yo en 15 minutos Victoria, podría recorrer prácticamente la mitad de Victoria, si te puedo decir. Claro, es una ciudad llana que acompaña mucho este tipo de políticas de movilidad, pero también es cierto, y se ha visto reflejado en los últimos años, que estos cambios de paradigmas han sufrido algunos retrocesos en cuanto a la sensación de la ciudadanía, no han mostrado cierto rechazo. Voy a poner dos ejemplos fuera de la zona de bajas emisiones, porque creo que también hay que poner un poco en contexto. Uno es, que creo que lo conoceréis a la gente de Madrid, allí se ha implantado el bus eléctrico inteligente, aquí lo habéis bautizado como el BRT, que es un autobús eléctrico de alta capacidad, que tiene prioridad semafórica y un carril exclusivo. Un paradigma es lo que decís de, claro, hay que poner alternativas y hacer atractivos el transporte público, lo que habéis puesto en la mesa, pues esto es uno de los elementos. Pero esa implementación, claro, para que sea atractivo, ocasionó que en algunas zonas de la ciudad, algunas zonas que son empobrecidas o de rentas más bajas, perdieran aparcamientos o, por tener el carril exclusivo, pues haya habido un incremento en los episodios de mayor tráfico de coches. Esto, claro, lo que ha ocasionado es un rechazo de la ciudadanía. Y en vez de haber visto las bondades de los medios de transporte, las alternativas de transporte, se ven las debilidades, desde el punto de vista, lógicamente, del coche, pero las debilidades. Claro, esto se puede haber evitado con un elemento que yo creo que es fundamental poner aquí sobre la mesa, que lo habéis comentado tanto Bárbara como tú, que es la información y la participación ciudadana. Son indispensables la información y la participación ciudadana. El tejer un frente común para este tipo de experiencias. Otra que voy a comentar muy rápido, que luego lo comentaremos en la segunda parte, son los entornos escolares seguros. Claro, aquí sí que se han hecho muchas cosas en Victoria. Se ha trabajado en los entornos escolares seguros, gracias a las AMPAs, a las Asociaciones de Madres y Padres, pero prácticamente a las escuelas públicas. ¿Cuál es el problema? Que el problema que tenemos en Victoria y las CIS son las concertadas o las privadas, un público privado que tenemos en Victoria y las CIS, que es donde más problemas hay de movilidad escolar. Claro, allí es donde, por ejemplo, el Gobierno municipal tiene más miedos a tajar, porque son más complicados, en vez de afrontarlo con valentía, con paciencia, pero a la hora de dar más seguridad incluso a los alumnos que allí estudian, porque lo fundamental es dar seguridad a la gente que allí estudia, a los niños y niñas. Y con respecto a las zonas de bajas emisiones, brevemente, yo creo que se han puesto aquí sobre la mesa y yo creo que es una herramienta fundamental, hay dos objetivos, la movilidad sostenible y la salud, lo habéis puesto en los datos sobre la mesa, la salud de las personas está en juego, la contaminación, pues se señalan algunos datos, como he expuesto en la mesa, 30.000 muertes que se señalan por la contaminación atmosférica, son datos que nos hacen pensar que hay que actuar ya en la implementación de las zonas de bajas emisiones, pero claro, aquí ha habido un elemento, que lo ha comentado Cristian y que es importante, es que la implementación de las zonas de bajas emisiones ha llegado en un momento muy complejo, muy complicado para los ayuntamientos. El 28 de mayo son las elecciones, estamos a puertas de esas elecciones y claro, muchos ayuntamientos a la hora de la verdad no se han puesto las pilas y a principios de enero, cuando tenían que haberse ya implementado las zonas de bajas emisiones, no lo han hecho. Se habló de que tan solo un 13%, no sé si tenéis algunos datos más concretos, pero por ahí un 13% de municipios sean los únicos que estaban obligados los únicos que habían implementado. Y entre ellos, por ejemplo, no está mi ciudad, Vítorio Gasteiz. Ese faro de políticas en la movilidad sostenible no está. Y es por ese miedo, por ese miedo aplicar este tipo de medidas que son drásticas, restricciones de tráfico en el municipio a puertas de unas elecciones. Por eso creo que es fundamental el trabajo de la participación sana. Y también es cierto que hay otro hándicap que lo habéis puesto sobre la mesa aquí en Green Cities y es el tema socioeconómico. Yo no sé, en otras ciudades, por ejemplo, en Vítorio Gasteiz, la zona de bajas emisiones concretamente es el casco medieval y los alrededores. Pues el casco medieval es la zona de las zonas más empobrecidas, por no decir la zona de rentas más bajas. Claro, ¿allí sabéis cuántos vehículos con etiqueta cero emisiones hay? Ninguno. No tenemos constancia. ¿Cuántos vehículos con etiqueta eco hay? Un 3% de los 9.000. Claro, vamos a poner una zona de bajas emisiones donde una de las excepciones que, lógicamente, tiene que haber es para los residentes, que encima, en el casco viejo, la mayor parte de la circulación que hay es de los residentes buscando aparcamiento. Entonces, esto va a repercutir en que realmente el desarrollo para mejorar la calidad del aire en este aspecto no se va a ver reflejado. Y tenemos que trabajar en esa equidad, trabajando en alternativas, porque, lógicamente, no podemos cambiar la flota de vehículos de combustible por una flota de vehículos eléctricos. Tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que fortalecer el transporte público. Y esa es una de las cuestiones que también quería ponerse a la mesa. Y otro hándica que estamos viendo, no tanto en Vitoria Astís, pero sí que he percibido, es que, si no hacemos esta labor junto a la ciudadanía, vamos a ver que cada vez va a haber más resistencias. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, con grupos de presión sociopolíticos que están aprovechando esta situación, estas medidas drásticas, para lanzar mensajes populistas con, abro comillas, el derecho a conducir o el derecho al coche. Hemos visto como, no sé cómo estará ahora la situación, pero a enero no se pueden implementar en municipios como, tengo aquí apuntado, Gijón o Burgos, por sentencias judiciales, porque hay sentencias judiciales que han impedido la implementación de las zonas de bajas emisiones. Es decir, ya no solo es, por la valentía o no, vamos a ponerlo así, de los gobiernos municipales de implementarlas, ya no solo es por trabajar junto a la ciudadanía, sino que hay grupos de presión que realmente van a, con estos mensajes, van a intentar retrasar lo máximo posible, si no paralizar estos proyectos tan necesarios para la calidad de la movilidad sostenida y la calidad de vida de las personas. Y, por lo tanto, yo voy a ir finalizando, para que quede también tiempo para el debate, porque me parece importante. Creo que, insisto, es remarcar un mensaje bastante claro. Tenemos que trabajar en foros como este. Foros como este son importantísimos. El trabajar entre esa sociedad civil, las organizaciones que estéis aquí presentes, las AMPAs, las asociaciones vecinales, junto a las instituciones, para avanzar en la movilidad sostenible. Estamos en una situación muy delicada, en una década trascendental, en una situación de emergencia climática. No podemos esperar mucho más a hacer los cambios. La movilidad es uno de los sectores que más emisiones da al planeta, que perjudica la salud del planeta. Pero esto tenemos que hacerlo, insisto, junto a la ciudadanía, de manera clara, de manera sencilla y de manera participada. Y poniendo en el centro algo que nos afecta a todas las personas, que es la salud. Manifestaciones como la del otro día aquí en Madrid son espectaculares. La salud es lo importante. La salud es lo que nos une a todas. Y la salud va a ser lo fundamental para implementar las zonas de bajas emisiones. Porque si no lo hacemos junto a la ciudadanía, pues los peligros y la resistencia sean cada vez más evidentes. Y yo con esto acabo. Miriam Esquerra, muchas gracias. Gracias, Esquerra. Muchas, muchas gracias por ponernos en contexto.